Escultor, músico, guionista, dramaturgo y actor es Javier Díaz Dueñas, un hombre polifacético que agradece a la vida por los sueños logrados, retos vencidos y metas alcanzadas durante 50 años de carrera. A los 16 años empiezo trabajando con Miguel Couturier, que también fue actor muy importante, muy querido de mi parte, nos dirigía Germán Dehesa, empezamos juntos haciendo unos entremeses Cervantinos, los habladores, Miguel Couturier hacía de Sarmiento que era un caballero y yo hacía de Roldán el hablador y desde ese día dije yo esto va a ser mi vida, esta va a ser mi carrera, luché mucho porque mi padre no quería que yo fuera artista y de hecho me hizo estudiar a fuerzas la carrera de administración de empresas de aquel 5 de mayo de 1967. Han pasado ya 50 años que se dicen rápidos, pero 50 años que han sido complicados, difíciles. Yo no creo que haya carrera, profesión sencilla. Yo nunca renuncié, aún en épocas terriblemente complicadas y teniendo ya tres hijos. El teatro es el que realmente hace el actor, es el que enfrenta al artista frente al público y lo mide en su verdadera dimensión. El que te da un gran rango actoral, te permite hacer comedia, te permite hacer drama, pieza, farsa y te hace que estés en diferentes épocas. Yo soy un actor de personalidad, no soy un actor guapo, no soy un actor bonito, no, incluso ya no soy joven, pero ahora tengo muchas oportunidades porque en todas las historias se necesitan hombres de la tercera edad. No ha sido una carrera de escándalos, ha sido una carrera de esfuerzo. Yo no he dejado de soñar, yo no lo he abandonado nunca y yo me voy a morir siendo artista. No voy a ser rico nunca. Me refiero a rico, millonario, no, eso, ya no lo fui, ya no lo salí nunca. Rico emocionalmente, sí, ¿por qué? Porque he hecho lo que soñaba, porque he hecho lo que quiero, porque estoy comprometido conmigo mismo y eso me hace millonario. Una de mis grandes frustraciones es no haber hecho Jean Valjean en Los Miserables. Si algún día alguien me dijera, oye, vamos a hacerlo, aunque sea en un teatro amateur, sería el más feliz. Yo no quería hacer la obra de La Jaula de las Locas. Yo tenía un papá muy homofóbico y entonces, bueno, pues te lo transmiten. Y esto de hacer de mujer, de hacer de transvesti y de homosexual, me costaba mucho trabajo y me llama Silvia Pinal y me dice, quiero que tú lo hagas. Por fin me decido hacerlo y se convierte en el papel más importante de mi carrera teatral. Fue una obra que me dio tantas satisfacciones y sí es un personaje que guardo en mi corazón como uno de los más importantes de mi carrera. Javier Díaz Dueñas festejará el próximo domingo 7 de mayo cinco décadas de vida artística con la obra Instrucciones para una muerte feliz, en el Centro Cultural Veracruzano, función para público en general. Con información de Claudia Pacheco y Verónica Torres Lizama e imágenes de Raúl Monroy, Notimex.